Siendo así las cosas y al no estar valuada adecuadamente la empresa, se encuentra una subvaloración del 49% del capital social de Telecali. Es el argumento de la solicitud firmada por varios concejales, entre los que se encuentran Carlos Andrés Clavijo y Juliet del Pilar Reina. Bueno, nos hemos pedido al nuevo gobierno nacional que valore muy bien sus activos. Vamos a entregar el tema de telecomunicaciones y ese tema tenemos muchas dudas sobre lo que va a corresponsabilizarse la administración municipal y el consejo. Adicionalmente se habla de que no se ve bien que Telefónica, que es uno de los proponentes de la licitación, tenga relación con el banco de inversión que realizó el diagnóstico de la empresa cuando se dio la decisión del componente de telecomunicaciones de Encali. Así solo quedaría un proponente que sería Telcmes, lo que no permitiría una verdadera puja. Los ediles comparten la opinión de que se debe esperar la posesión del nuevo gobierno para un adecuado acompañamiento del proceso. La solicitud de los concejales fue respaldada por la personería municipal.